La leche está caliente. Sopla, hijo, sopla. ¿Está lista la mesa? Ay, qué bueno que hiciste pan. El pan está recién horneado. Fatma Gul se levantó temprano para hacerlo. ¿Y la reina Benay no ha despertado? No la he visto. Creo que está durmiendo. Es raro. Nunca duerme hasta esta hora. ¿Estará enferma, Benay? Ayer estaba deprimida, ¿verdad? Estaba deprimida. Tampoco comió mucho ayer. Voy a ir a verla. Deja de jugar con la mesa. Vamos, hijo, no juegues. Vamos, come. Benay, buenos días. ¿No te contesta? A ver, déjame ver. No está, se fue. No está. A lo mejor fue a dar una vuelta, qué sé yo. Bueno, espero que esté bien. Lo que nos faltaba es que esté enferma. ¿Y tú, Murat? Siéntate y toma tu desayuno. No me hagas repetirlo todo, por favor. Fatmagul, ¿dónde estás? Ven a la mesa. Está bien, Mokades, ya voy. Ya no quiere comer conmigo. Es tan desagradecida esa niña. ¿Te das cuenta? Mira cómo es. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Benay no está, salió a pasear. ¿Sí? Siéntate, toma un té. No, gracias. Voy a llevar la camioneta al taller para que esté lista lo antes posible. Buenos días. Siéntate, ella ya va a venir. No, beberé agua y me voy. ¿Qué es eso, hijo? Muéstrame. ¿De dónde lo sacaste? Nada. Déjame ver. ¿Dónde encontraste esto? Mi tía lo encontró. Estaba en un árbol de la casa. Lo tomó y se lo guardó. Ay, por Dios. Lo lleva en el bolsillo. Dámelo, mamá. Quiero jugar. Sí, yo sé lo que es. Es el pañuelo que Mustafa llevaba en su cuello. Ah, ese lo regaló a Fatma Gul. Ya me acordé, es el mismo. ¿Y esto cómo llegó aquí? Fatma Gul dijo que lo encontró en una rama. ¡Mamá! ¡Cállate! ¿Dónde estabas, niña? Lavando la ropa. No quiero más. Voy a lavarte las manos. Corre. Voy a lavarte las manos. Luego lo voy a leer. Que no se lleven el auto. Pero, hijo, el auto está roto. Pero es nuestro. Compraremos otro nuevo. Ah, sí, que lo compré, Karim. Adentro, rápido, adentro. No, 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 no. Son muy lindas. Me encanta alimentarlas. Quiero que la nueva casa tenga un jardín. Podemos hacer un lugar igual que este. Con pájaros. Y tú los alimentas. No hagas planes para el futuro. Y no se te ocurra incluirme a mí en ellos. Porque tú y yo no estaremos juntos en nuestra vida nunca. Entiéndelo. Puedes hacer tus planes solo, sin pensar en mí. Lo haces con mala intención. ¿Quieres que me sienta mal y te haces daño a ti misma, Fatma Gul? Porque tratarte bien a ti es como traicionarme a mí misma. No. 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 Gracias. 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 No quiero vivir sin esperanza. No quiero vivir sin tu perdón. Dame una señal para saber que alguna vez podrías llegar a quererme. No quiero vivir sin tu perdón. No quiero vivir sin tu perdón. No quiero vivir sin tu perdón. No quiero vivir sin tu perdón.